Los invitamos a que vengan porque aquí es este pueblo mágico. Cuetzalán además es catalogado como uno de los pueblos mágicos más hermosos de México. Aquí se come, se festeja y se convive con la madre naturaleza de una forma ancestral y milenaria. Este Hotel Posada Yaquelín, los invitamos a que nos visiten y por eso y cuando gusten estamos para servirles. El hotel de Posada Yaquelín. Pues tenemos habitación para una, para dos, para cuatro, para seis personas. Igual pues les damos los servicios que conlleva para un hotel. Hay de todo, desde una persona, dos personas, cinco personas, diez personas, de todo hay. Estamos en el pleno corazón de la ciudad de Cuetzalán, el Progreso Puebla. Aquí es la calle 2 de abril número 2. Exactamente estamos a un lado del palacio municipal. Porque estamos en el centro de la ciudad de Cuetzalán. Tenemos que en contacto con la escuela de toda la ciudad. Este es la calle de la ciudad de Cuetzalán y ahora tenemos que ir a la escuela de la ciudad. Y así es que aquí están en el centro de la ciudad de Cuetzalán. Entonces, en el centro de la ciudad de Cuetzalán nos enseñan muchas veces. pues sí, contamos una vista muy bonita, se ve todo lo que es la parte de abajo, la zona baja recuechada.